Bienvenidos a Noticias Globo Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saludo como siempre a Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Estamos en vivo 4 y 2 minutos de la tarde, así entramos al día de hoy aquí en Noticias Globo Visión Salud. Vamos a comenzar de inmediato. En esta oportunidad queremos hablarles al natural sobre los beneficios que aporta el ajo. El ajo no solo es un condimento, sino también un alimento cargado de numerosos beneficios para nuestro organismo. Expertos lo consideran un poderoso antibiótico natural, ya que aseguran que combate algunas infecciones, ayuda a bajar la presión arterial, facilita la circulación de la sangre y previene problemas como la arterioesclerosis. Su consumo regular reduce los niveles de colesterol malo en la sangre y aumenta el bueno. Mejora el funcionamiento del hígado y la vesícula. Es expectorante, por lo que se utiliza en tratamientos contra catarros, resfriados, gripe, bronquitis o faringitis. Además, cuenta con una sustancia llamada alicina que combate algunos virus, hongos y parásitos. Vamos a hablar también sobre la viruela del mono. Vamos a ver también qué consecuencias ha tenido no solamente nuestra piel, sino también el impacto psicológico de las lesiones. Aunque la viruela del mono causa lesiones cutáneas y fiebre, las personas que la han padecido sufren repercusiones psicológicas relacionadas con la enfermedad, según afirman varios infectados y médicos. Uno de los primeros casos en Francia afirmó que no se sale indemne de una infección que ha hecho mucho daño. El aislamiento durante tres semanas y la discriminación repercuten en la salud mental. Por su parte, especialistas explicaron que el daño psicológico que representan los pacientes está vinculado a varios aspectos. Por un lado, el dolor y las secuelas estéticas. Y por otro, el hecho de padecer una patología que ocurre dos años después de la pandemia por COVID-19. Un pequeño número de afectados desarrolla lesiones internas, sobre todo coloproctológicas, que afectan colon recto y ano, que a veces requieren una hospitalización. En otros pacientes, luego de haberles suministrado el tratamiento para la viruela del mono, sufrieron pérdida de peso excesiva e incomodidad por la apariencia que dejaron las lesiones del virus, lo que afectó en gran medida su autoestima. Y con la llegada también de la pandemia, muchos sectores se han activado con mucho más fuerza. Esto no quiere decir que no existían, sino que se activaron y llegaron para quedarse, como es la telemedicina. Vamos a ver qué impacto tiene en el mundo y en nuestro país. La telemedicina es la prestación de servicios de salud a distancia. Se lleva a cabo a través de las telecomunicaciones. Estas permiten que la interacción entre el médico y el paciente sea efectiva y en tiempo real. Existen una serie de dispositivos digitales que sirven de apoyo al profesional sanitario para efectuar las citas médicas. Los hardware necesarios son conexión a internet, un ordenador de mesa, tablet o celular. Entre los tipos de telemedicina se encuentra la monitorización a distancia, la cual permite controlar en sus casas a los pacientes con enfermedades crónicas. Se consigue a través del uso de dispositivos que recopilan datos sobre niveles de azúcar en la sangre, presión arterial y otros signos vitales. También la tecnología y envío. Esta consiste en el almacenamiento de datos clínicos para su envío a otros centros médicos. Por ejemplo, se toman imágenes de rayos X en el ambulatorio y se envían a un centro especializado para su interpretación. Además, existe la telemedicina interactiva que consiste en una videoconferencia donde el paciente puede quedarse en su domicilio o acudir al centro de salud más cercano. Vamos a seguir conociendo más sobre los beneficios de la telemedicina. Uno de los mayores avances de la telemedicina en los últimos años son los relacionados con la seguridad online. Tanto las leyes nacionales como la legislación comunitaria referida a la protección de datos generan un marco legal para proteger la información personal que se gestiona durante las consultas médicas. Los software sanitarios deben estar preparados para hacer frente a todo tipo de ataques. Además, es imprescindible que dispongan de copias de los procesos que aseguren la integridad de los archivos. Las consultas en línea permiten reducir los tiempos de espera, brindan otras herramientas y también permiten agilizar trámites seguros. Y en nuestro país son más las empresas enfocadas en el área de la salud que han hecho alianzas para poder ayudar a los pacientes en el área de la telemedicina, como es el caso de Atiempo y Locatel. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener este tipo de servicio en nuestro país y por eso nos estará acompañando en la próxima parte la doctora Mildre Machado, quien es representante de Atiempo y también es médico pediatra. Recuerden nuestras redes sociales, arroba salud, guión bajo gb, arroba anilaj salas a través del Instagram. Ya estamos conectados, así que actívense. Ya regresamos. Gracias.